¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas geométrico psicodélico. Y los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son la placa LESCOOL06, esponja para el degradado, estampador transparente, tarjeta scrapper, esmalte blanco, pintura acrílica, rosa fucsia y amarillo neón de FUNNAIL STATIS, esmalte transparente, negro especial para estampar, látex líquido y un top coat de base de agua. Y comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas de esmalte blanco en todas nuestras uñas. Y a continuación voy a estar utilizando las acuarelas de FUNNAIL STATIS para decorar mis uñas. Voy aplicando las acuarelas sobre una esponja para realizar el degradado. Coloco unos puntitos amarillos aleatoriamente sobre la esponja y el resto lo coloreo con el color rosa. Y llevamos la esponja directamente a la uña aplicando el color a toquecitos. Y antes de realizar este paso acordaos de aplicar una capa de látex líquido en la zona de cutícula para facilitar la limpieza. A mi justamente se me olvidó aplicar el látex líquido en esta uña que fue precisamente la que grabé. Pero bueno, fue muy fácil realizar la limpieza. Ya que como veis apliqué una capa de esmalte transparente. Y al lavar mis dedos en el agua, pues la pintura de las uñas no se iba porque estaba protegida por el esmalte. Pero la de la zona de cutícula se iba muy fácilmente ya que estas pinturas se van fácilmente con el agua. Y aquí como podéis ver recogí el diseño geométrico de la placa Leskul 06 con el esmalte negro especial para estampar de cats. Y por último voy a aplicar el top coat de base al agua de Bonpreti que no corre nada a los diseños. Y al fin ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el video, os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mi. Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo video. Adiós.